Gente madre hermosa, vídeo completamente diferente, tercer intento de hacer este vídeo, pero bueno, simplemente es un vídeo un poco para deciros cómo estoy, un poquito informativo, también un poquito vídeo de contaros cómo estoy, dónde estoy y qué es lo que pasará a partir de ahora. El jueves, desde el jueves el cielo está de fiesta y la tierra pues estamos, simplemente estamos gente más hermosa, pero bueno, para la gente que no lo sepa, el jueves la yaya Laura pasó a mejor vida, pasó a estar junto a la Besisku, a mi abuelo que en paz descanse, ahora mismo a los dos que en paz descansen, nada, cogí un avión al día siguiente, si no me equivoco, ¿sabes cuándo vas perdiendo la noción del tiempo? ¿Sabes qué he tenido que mirar? Me he tenido que ir al calendario para mirar exactamente cuánto ha pasado, o sea, ahora mismo este vídeo que vais a ver es un vídeo en directo, ahora mismo son, no lo sé... ¿Quién hora es, Mara? La set y micha. La set y micha, son las siete y media, hoy es el lunes... ¿Ahora que estamos a día cinco, Mara? No, baja el volumen. ¿A? Espera un momento. Baja. Ah, sí. Estamos ahora mismo al día cinco de febrero, o sea, ahora esto que vais a ver es completamente casi en directo. Nada, gente, madre, es que la vida sigue y lo más importante es, y algo que nos había dejado dicho sobre todo la yaya Laura, es que vivamos, ¿no? Es que hay que vivir, hay que vivir, hay que vivir por nosotros, hay que seguir viviendo porque ella no pudo, ¿no?, seguir viviendo. ¿Sabes lo que pasa? Que cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, tengo por aquí a la tres, a la yaya, porque ya la yaya Laura ya no está, ¿no? Pero cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, lo hacemos, y siempre nos viene a la mente la yaya, mamá, di hola. Hola. Di hola. ¿Cómo estás? Bien. Están bien, ¿no? Sí. Para la espelma, mira. Sí. Mira la espelma. Hemos puesto una espelma, una vela, para la yaya, porque dice la mamá que para que tenga luz. Aunque yo pienso, ¿sabes qué pienso, Mara? Yo lo he sentido, eso. Sí, pues es lo que pienso yo, que realmente la yaya era tanta luz que yo pienso que ella ha llevado luz al cielo. Pero no hace mal. No, 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 no. Yo siempre lo he sentido, ahora sí, sí, es una cosa, quizás son supersticiones, pero yo siempre lo he sentido. Yo lo tendré cada día, ¿eh? Y deciros, gente más hermosa, que la vida sigue. Yo sé que mucha gente ha estado preocupada, habéis estado preguntando. Pienso que nunca había tenido una avalancha tan grande de mensajes, comentarios, emails, en todas mis redes sociales. No he contestado a nadie, porque siempre he dicho, ¿no? Siempre me ha sabido mal el contestar a uno y a otro, ¿no? Entonces no he contestado a nadie. Deciros desde aquí que muchísimas gracias por tanto cariño. Y lo que se iba a decir, ¿qué es lo que pasará a partir de ahora? La vida sigue, gente más hermosa. No sé si hoy me va a dar tiempo de publicaros. Vale, sí, no pasa res. Que ya rito. Sí. Que... Que vais a fora. Sí, fes. O un cigarro. Sí. No facis el bolso terro que te da mala suerte. Bueno, yo no, ell... La vio de ella, también. No, a mí el cacapòs y a la sòria es la mateixa. Madre mía, bueno, no, no. Mare, estem vius, y eso ya es molta sort. Bueno, pero en su caso se se buide la celtera. Yo nunca la tinc buida. Mi abuela lo decía, este decía, no deixes el bolso terro que porta mala sort. Es que todo nos recuerda a ella, gente más hermosa. Y una de las cosas que mi abuela dejó, le decía a mi madre, le decía, digale a María Ángels que no deixe de fer la punyeta aquella. O sea, que dile a María Ángels que no deixe de hacer YouTube, ¿no? Porque saben que esto ha cambiado mi vida, ha cambiado mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de vivir. Y muchas de las cosas que vivió mi abuela y que vive mi madre y que vivo yo a día de hoy es gracias a YouTube. Y estoy súper agradecida. Mi madre lo decía, a cada rato, a cada rato decía, mira. Lo que se llevó en sus últimos tiempos fue gracias a... A la gente madre hermosa, que la vida sigue... Despacito, cariño. La vida sigue a gente madre hermosa. Sí, corre, bájalo, cariño. La vida sigue a gente madre hermosa. Hay que vivir por nosotros y por quien nos trabaja. Muy bien. Así que nada, gente madre hermosa. Es que no... No hay que parar, gente madre hermosa, la vida. Hay que seguir viviendo. Hay que seguir... Sobre todo, de verdad, de verdad, brindar al cielo. La bebé así, a las perdiaciones. Interrupciones, que no paren. Cuando hay tantas interrupciones en esta vida es porque estamos vivos, ¿no? Y nada, hoy levantamos la copa, hoy levantamos el vaso para el cielo. Y nada, deciros que voy a intentar publicar el blog de hoy. Si no me da tiempo, pues ya lo dejamos para mañana. Pero bueno, sobre todo agradecer, agradecer, agradecer todo el cariño que me habéis enviado por todas las redes sociales. Os quiero mucho, gente madre hermosa. Mucho, mucho, de verdad.